Muy bien, mi nombre es Luis Alberto Maragón Plata, profesor de la Universidad Autoguima. He hecho parte del Instituto de Educación a Distancia desde el año 85, con diferentes posiciones dentro del Instituto. En los años 80 se creó la educación a distancia en Colombia, bajo un modelo determinado en el cual un grupo de universidades decidieron desarrollar los programas a distancia, entre esos la Universidad Autoguima. Posteriormente, en el año 94, tuve la oportunidad de ingresar como director del Instituto, que en ese momento todavía era centro, después se cambió al Instituto. Todavía para esa época, el 94, el Instituto trabajaba con módulos, módulos escritos, módulos físicos. Los estudiantes recibían el paquete de módulos de acuerdo a las asignaturas que tomaban. La utilización de medios tecnológicos era muy bajo en ese momento. Posteriormente, fue evolucionando hasta llegar a crear los portafolios pedagógicos. Los portafolios pedagógicos eran unas guías analíticas amplias que servían de apoyo y que podrían incluso ir por la red, por las plataformas, y los estudiantes accedían a esos portafolios y se apoyaban para los encuentros, tutoriales que también son físicos, pero también podían ser virtuales. Es decir, también podían ser a través de la red. Ya en el 2012, se había avanzado bastante en la generalización de los portafolios, al punto de que cada asignatura, cada curso, cada materia, cada seminario, debía tener un portafolio pedagógico, tanto en formato físico como en la nubre, como en la red. De tal manera que en ese proceso es que ha ido avanzando la consolidación de la educación a distancia en la Universidad de Puerto Rico. Desde el 94 hasta el 2012, que Sumercer retomó de nuevo la dirección de LIDAD, ¿cuál considera que fue ese cambio más fuerte a nivel tecnológico que hubo dentro de la institución? Yo creo que el cambio más importante fue el paso de los módulos, que eran físicos, eran libros estructurados pedagógicamente, a los portafolios, que eran estructuras organizadas pedagógicamente, pero con mayores posibilidades para moverse dentro de la red. E incluso porque podían llevarse en mecanismos, en artefactos tecnológicos, si los estudiantes los podían tener, es decir, no necesariamente tenían un documento escrito físico, sino tenían, por ejemplo, una USB, donde tenían el portafolio y podían trabajar en cualquier momento. Es decir, en ese periodo, el cambio más importante es el paso de los módulos a los portafolios pedagógicos. ¿Cómo fue la incorporación de esta transición, de ese cambio, durante estos años? Sí, digamos, hay una anécdota, como los módulos se le entregaban a todos los estudiantes, y los estudiantes tenían que comprar los módulos, el paquete de módulos, comenzó a plantearse que muchos estudiantes no tenían posibilidad de comprar todo el paquete, pero además, porque muchas veces se trataba de libros que eran ajustados con mecanismos de evaluación, con introducciones, y realmente lo que se necesitaba era guías mucho más estructuradas y con posibilidades de moverse, de aplicar los medios tecnológicos. Entonces, me parece que el portafolio permitió la apropiación de las nuevas tecnologías pedagógicamente. Es decir, es retomar el artefacto tecnológico y enmarcarlo pedagógicamente, de acuerdo al enfoque pedagógico que le quiera dar, o que le quisiera dar, digamos, el determinado instituto de educación a distancia, y en este caso el de la Universidad de Toledo. Hablando precisamente de los portafolios, ¿cómo era esa creación de un portafolio? ¿Cómo era esa incorporación de los modelos pedagólicos y esa actualización también a nivel tecnológico? Sí, digamos, los portafolios podían elaborarse individualmente por parte de docentes, de especialistas, generalmente eran grupos interdisciplinarios, quiere decir que había una persona con un profundo conocimiento del área, de la temática, apoyado en un equipo pedagógico y en un equipo técnico. Es decir, podría decirse que había tres tipos de sujetos, de personas. Quien manejaba el contenido, a quien conocía muy bien, tanto en lo científico como en lo práctico. La segunda es la persona que tenía el conocimiento pedagógico y la tercera es la persona que manejaba el componente tecnológico. Ahora, había docentes o hay docentes que manejan los tres aspectos, manejan contenido, manejan lo pedagógico y manejan lo tecnológico. De hecho, eso es lo que se quiere y por eso el instituto tiene los cursos de formación de tutores, donde les enseñan a elaborar los portafolios y además también a desarrollar las estrategias de enseñar ese aprendizaje en el contexto de la educación a distancia. Precisamente hablando de esas ventanas de los portafolios, este nuevo modelo pedagógico, ¿qué otras puertas le habría a los estudiantes? A través de este modelo pedagógico se pudieron abrir más programas o qué cambios trajo también a nivel académico dentro del mundo. El portafolio pedagógico, obviamente, es una herramienta mucho más flexible que el módulo, digamos mucho más liviano que el módulo en términos pedagógicos, permitió una mayor relación, una mayor interrelación del portafolio con el contexto. Es decir, el portafolio orientaba a los estudiantes a apropiar situaciones del contexto. Un ejemplo así rápido, un docente, o sea, una persona que estuviera formándose en la licenciatura, como generalmente esos estudiantes, bueno, no todos, pero un buen número, eran docentes o querían ser docentes o estaban profesionalizándose, podían apropiar prácticas propias para irlas modificando, para irlas transformando. Entonces, me parece que el portafolio abrió más posibilidades de mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje, de enseñanza en general de la educación y curriculares en el sistema de educación a distancia. Precisamente, de pronto de lo que su merced recuerda, ¿cuál fue ese reto más grande a la hora de enfrentar esa transición? ¿Cuál fue esa dificultad de pronto que tuvieron que superar para poder ofrecer los portafolios acá? Sí, el portafolio exigía una mayor autonomía del estudiante, una mayor disciplina. Entonces, el reto implicaba orientar al estudiante para tener un mayor control, una mayor autonomía, una mayor gobernabilidad de su proceso de formación, de su proceso de aprendizaje. ¿Una educación más independiente, más autónoma? Sí, uno de los principios fundamentales de la educación a distancia, bueno, y en general de la educación, es la autonomía. Es decir, entre más autónomo sea el estudiante, entre más herramientas tenga para una mayor autonomía, seguramente se formará en mejores condiciones y con mayor calidad. Listo, profe. Muchas gracias. No sé si nos quiere arreglar un mensaje final, pues de la importancia de que se estén generando estos espacios cada vez más fuertes, como con los institutos de educación a distancia, que le abren las puertas a miles de jóvenes para poder acceder a la educación. Yo creo que la pandemia fue el escenario más claro de cómo los sistemas pedagógicos de base, perdón, los sistemas tecnológicos de base pedagógica jugaron un papel tan importante. Y vea usted que las universidades tuvieron necesariamente que moverse hacia los sistemas de educación que ya se habían desarrollado en educación a distancia. Yo me atrevo a lanzar una hipótesis y es que las universidades que tenían experiencia y tradición en sistemas de educación a distancia, les favoreció en la pandemia sus procesos educativos, frente a aquellas instituciones que no tenían una tradición o una experiencia o una trayectoria en términos de los sistemas de educación a distancia.